Hola amigos, bienvenidos una vez más a La Vida Moderna de Rojo y el día de hoy les traigo un atojito o pues una comida deliciosa aquí en casa a todos nos encanta, hay muchísimas variedades, muchas formas de prepararla pero bueno, sin más parámbulos vamos a comenzar y el día de hoy vamos a preparar unas tortas cubanas vamos a ver que necesitamos Bienvenidos a La Vida Moderna de Rojo Cocina, vlogs y mucho más De Acapulco, para el mundo, yo soy Rojo Los ingredientes que vamos a ocupar para estas tortas cubanas son chiles en vinagre, lechuga, mayonesa, cebolla, jitomate, salchichas, queso oaxaca o quesillo chorizo, pechuga de pollo, jamón, queso amarillo y bolillos hoteleras Para empezar con nuestra corta cubana, lo primero que tenemos que hacer es empezar con los ingredientes que va a llevar por ejemplo, lo que va a ir cocido, por ejemplo el chorizo este lo vamos a picar y lo vamos a sufrir tantito al igual que el pollo, este ya está cocido, lo herví pero ahorita lo voy a desmenuzar y lo voy a saltear en un sartén con un poquito de aceite, sal y pimienta de este lado ya tengo el chorizo, se está dorando y aquí en este otro sartén tengo un chorrito de aceite y aquí voy a agregar la pechuga de pollo para saltearla un poco aquí únicamente lo vamos a dorar un poquito con sal y pimienta al gusto ya que está listo el pollo y el chorizo, el siguiente paso es dorar un poco las salchichas y el jamón únicamente es una pasadita por el sartén con un poquitito de aceite, mantequilla las salchichas como ven las cortamos en tiras bebiaditas para que así ocupen menos espacio y estén más rápido muy bien, toda la precocina, todos los ingredientes que tenemos que tener precocidos ya los tengo listos, ahora únicamente hay que picar lo que es el jitomate, la cebolla y la lechuga muy bien, ahora si ya estamos bien listos para armar nuestras tortas cubanas ¡Gracias! 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 Muy bien, el siguiente paso es pasarla a la plancha a fuego bajito para que se empiece a dorar poco a poco y nuestros quesos empiecen a derretir Chau. Amigos, ¿qué tal esta torta cubanita? Híjole, la verdad que ya estaba terminando de hacer las tomas, pero se me antojó muchísimo y ya le quería pegar un mordisco. Y bueno, la cortamos en dos para que la pudieran ver mejor y también para que sea más fácil comerla. Y bueno, ya saben que aquí llega el momento en el que ustedes sufren y yo disfruto. Vamos a ver qué tal nos quedó esta cubana con el pan bien crujiente. Olvídate. Esta torta está espectacular, está bien buena. Ahora, a pesar de que son muchos ingredientes, el secreto yo siento que está en no cargarla de algún ingrediente. O sea, tiene que llevar un poquito nada más de cada uno. Si le echamos un poquito de cada uno, todo se compensa. Y la verdad, les va a quedar una torta de, oh por Dios, está buenísima. Ahora, también es importante dorar el pan, dorar el jamón, dorar la salchicha, darle su salteadita al pollo porque eso le cambia el sabor a todo. Perdón, pero con chuchulitos en vinagre. ¿Sabe mucho mejor que una torta callejera? El pan tiene que quedar con chuchuiente. Está buenísima. Y bueno amigos, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Si te gustó el video, ya sabes, regálame un super like. No olvides suscribirte, compartir, seguir todos nuestros videos, todas nuestras recetas, recomendarnos. No olvides darle click a la campanita para que así YouTube te avise cada vez que nosotros subamos un video nuevo. No olvides suscribirte cada vez el video. Ves el video, pícale ahí y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros vlogs, ninguno de nuestras recetas. Ninguno de nuestros nada. Tenemos historias muy buenas. Y bueno amigos, ya saben que esta fue la vida moderna de Rojo. Yo soy Rojo. Esta fue una torta cubana. Deliciosa, increíble, buenísima, se las recomiendo. Y yo los espero en el próximo video. Bye. Cocina, vlogs y mucho más. De Acapulco para el mundo, yo soy Rojo. ¡Suscríbete al canal!